Acierta Radio presenta la síntesis informativa del 3 de octubre del 2022. Balacera en la capital oaxaqueña deja tres personas sin vida. Un ataque a balazos a un grupo de personas en la colonia Reforma dejó a tres personas fallecidas. Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en la calle de Emiliano Carranza, casi esquina con la avenida Heroica Escuela Naval Militar, en el corazón de la colonia Reforma. Una de cada cinco gasolineras en México corre el riesgo de ser clausurada. Alrededor de 2.600 de las 13.032 gasolineras que existen en México corren el riesgo de ser clausuradas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente debido a que no cuentan con una autorización de impacto ambiental, señaló Beatriz Marcelino, presidenta del grupo CITA. Eximirán impuestos de importación e inspecciones sanitarias en México. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y empresas firmaron este lunes un plan contra la inflación que contempla otorgar una licencia única universal para eximirlas de trámites o permisos sanitarios que impidan o encarezcan la importación de alimentos y también del pago de un impuesto general. México recibió 37.934 millones de dólares de remesas de enero a agosto. Banco de México informó este lunes que han entrado más de 37.934 millones de dólares de remesas de enero a agosto de 2022, lo cual significó un avance anual del 15.2%. México se vuelve trampolín para la migración, aumenta 212%. La llegada de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a territorio nacional no solo ha aumentado los flujos migratorios, sino que ya impactó también en las solicitudes de refugio, debido a que de las 86.621 peticiones de personas extranjeras hasta septiembre, el 35.2% corresponde a esas nacionalidades. Frenan prueba piloto de la SEP. Juez señala que es inconstitucional. La organización Educación con Rumbo informó que el fallo del Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México consideró el proyecto como inconstitucional. El proceso fue iniciado por la asociación, quien a través de su representante legal argumentó que con la prueba piloto no se empataba con el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño, en la que se establece que la educación impartida por el Estado debe darse en condiciones de igualdad. Revelan que CFE pagó indemnización a empresa por construcción de gasoducto en Tula. La Comisión Federal de Electricidad perdió el arbitraje internacional contra la empresa estadounidense ATCO, por lo que tuvo que pagar una indemnización de 85 millones de dólares, según lo reveló una fuente a la agencia Reuters. Acierta Radio presentó la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx Subtitulado por Juan Argentina Subtitulado por Juan Antonio Así que served usate aшь tarix porselling pendciones. Subtitulado por Juan Antonio